A partir de ahora, quedan restringidas las salidas de los alumnos de las 149 instituciones educativas del Valle del Cauca, llámense paseos, visitas, convivencias, excursiones, recorridos y demás actividades, por decisión de la Secretaría de Educación Departamental, que hará fiscalización a las mismas. La dependencia, a través de un comunicado enviado a los rectores de cada institución, solicitó información previa sobre si se tiene programada alguna actividad. Con ello, se busca evitar incidentes que involucren a los estudiantes. Bueno, la Secretaría de Educación quiere hacer hincapié ante los rectores de nuestras 149 instituciones, en el sentido de que no está autorizada ninguna salida de la institución con estudiantes, a menos que se trate de una salida pedagógica. Y la salida pedagógica tiene que estar soportada y previamente autorizada por Secretaría de Educación. Nosotros hacemos claridad en este punto y advertimos a los rectores de la inmensa responsabilidad que se tiene saliendo de la institución a otras zonas con estudiantes, porque debemos prever que vaya a suceder un accidente y se nos convierta esto en un verdadero conflicto y es nuestra obligación garantizar la integridad de nuestros estudiantes. El Secretario de Educación fue reiterativo al indicar que los rectores deberán solicitar el respectivo permiso ante la Secretaría de Educación. Cualquier salida de la institución, el rector debe escribir a la Secretaría de Educación, solicitar el permiso explicando las razones que motivan la salida. La Secretaría de Educación, a través de la Oficina de Inspección y Vigilancia, evalúa la solicitud y la autoriza previamente o no la autoriza. Y esta autorización debe ser previa, no posterior, para garantizar la integridad de nuestros estudiantes. La medida obedece a algunas quejas recibidas en el sentido de que este tipo de salidas se están dando sin el lleno de los requisitos y arriesgando la integridad de los estudiantes. De estas salidas pedagógicas no autorizadas se tiene información que se han venido dando en algunas instituciones y nosotros, en virtud de que hemos tenido algunos incidentes con algunas salidas pedagógicas incluso autorizadas, queremos prevenir que no suceda un hecho lamentable y por eso advertimos sobre la rigidez en el cumplimiento de este requisito por parte de los señores rectores. Por su parte, el Secretario de Movilidad del Valle Belcauca, Andrés Lañas, se mostró preocupado por el constante uso de vehículos informales que se hacen pasar como de servicio especial y llamó la atención a la comunidad, sobre todo estudiantil, para evitar utilizar este tipo de servicio. Soy consciente de que las secretarías, tanto de Jamundí, Palmira, Cali y Buenaventura, han venido haciendo lo propio para tratar de evitar este flagelo, sin embargo, son operativos que son un poco complicados porque una vez se monta el operativo, se desaparecen, por así decirlo, y no van a aparecer hasta que ya se desmonta, pero sin embargo, por eso el llamado es a los usuarios que recurran a la legalidad en el transporte, a las empresas legalmente constituidas, que son quienes tienen un soporte legal y están habilitadas por el Ministerio para cumplir esas funciones. Con el ingreso de los 34 nuevos agentes de tránsito se hará controles en los municipios y se verificará que los vehículos de placas blancas cumplan con la reglamentación.